Parabapa, Parabapa, Parabapa Parabapa, Parabapa 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 La angustia de saberte allá tan lejos Y ahora que hacer después de tanto tiempo Que hacer con la ansiedad La angustia de saberte allá tan lejos Parabapá, Parabapá Parabapá, Parabapá Parabapá, Parabapá Parabapá, Parabapá Yo soy de La Habana Ay, como me gusta La Habana Yo soy de La Habana Y allí sueño que amanezco todas las mañanas Yo soy de La Habana Y escucho a mi vecina gritar por la ventana Yo soy de La Habana Óyeme niña, llegaron los frijoles, avísale a tu hermana Yo soy de La Habana Mira yo tengo un tumbadito fino de rumba catalana Yo soy de La Habana Y a mi me gusta como baila Juana la cubana Yo soy de La Habana Oye, yo soy un inmigrante de tierra lejana Yo soy de La Habana Ay, de La Habana consuelen como olor a marijuana Yo soy de La Habana Yo soy de La Habana sana Yo soy de La Habana sana Bájame la mirada Entiendo como tu cara Yo soy de La Habana sana Como tu mar y mi hermana Yo soy de La Habana sana Bájame la mirada Bájame la mirada Entiendo como tu cara Yo soy de La Habana sana Yo soy de La Habana sana Bájame la mirada Entiendo como tu cara Yo soy de La Habana sana Yo soy de La Habana sana Bájame la mirada Me entiendo como tu cara Yo soy de La Habana sana Bájame la mirada Gracias por ver el video